La policía ha estado haciendo preguntas a tu tía. ¿Qué preguntas? Preguntas sobre nosotros. Es posible que también quieran hablar contigo. Seguro que te preguntarán por mí y por nuestras películas. No les digas nada. Si lo haces lo pagarán contigo y con tu tía. Como no tiene papeles, a ti te meterán en el centro. No, 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 por favor. No, tranquila. Tranquila. Si me haces caso, no pasará nada. Pero tienes que hacerme caso. ¿Lo harás? No te oigo. ¿Dónde está mi iPod? ¿Quieres escuchar música? Ahora no. Ahora me vas a escuchar a mí. Pues cántate algo. Sabemos que la del vídeo eres tú. Vale, no eres tú. Pero conoces a ese hombre. Y nos quieres y te dejamos en paz. Con eso nos basta. Coño. ¿Otra vez? Que no. No. No nos importa ni lo que te haya dicho él o tus tíos. Ni ese hombre ni ningún otro volverá a ponerte la mano encima. Quiero que esto te quede muy, muy claro. ¿Me entiendes? Bien. Y ahora tú y yo vamos a hablar. ¿Tu tía sabía lo que pasaba? ¿Y tu tía? Mi tía es un cabrón. Le quitaba el dinero a mi tía. Le pegaba. Le rompió un brazo. ¿A ti también te pegaba? Cuando bebía y llegaba a darle de hostias, la única que estaba allí era yo. Hasta que le echó. ¿Quién le echó? ¿Tu tía? Fuele al vídeo, ¿verdad? He hecho a tu tío y te empezó a tocar a ti. Y te dice que si cuentas lo que te hace, tu tío volverá. ¿No es así? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo se llama ese hombre, Melanie? A ti también te lo hacían. Bien. ¿Quién es Melanie? A su hija no se lo hace. No. Pero a mí sí me la he podido meter. Porque yo soy solo la hija de su criada. Es la jefe de tu tía. No. No.